No llevan el equipo de contención, o sea, el que vimos algunos escudos, no vimos el equipo de contención como tal personal, ni tampoco llevaban gas lagrimógeno para contener y tratar de evitar, para repeler, si es una manifestación violenta, no tenemos, creo, me parece que no contamos con tanquetas de agua para evitar los menos problemas posibles, porque adicionalmente a eso, recordemos que venían ellos, y pongámonos también en el lugar de los policías, venían ellos de la fiscalía de haber generado problemas muy fuertes, de haber dado muestras de una manifestación sumamente violenta, no en una circunstancia, estamos viendo las imágenes de tratar de quemar puertas, de romper los vidrios blindados, en fin. Y entonces, peor todavía no haberse preparado para llamar a la Guardia Nacional, y también la Guardia Nacional no haber tomado la atención de ver, está pasando esto y para eso estamos nosotros. O sea, a mí me parece que aquí hay una responsabilidad de los tres órdenes de gobierno. una irresponsabilidad, una falta de visión, y a mí me queda claro que esa gente que preparó el operativo no está preparada para contenerlo.